Este arma marca CZ es la que ha interceptado la policía local a un individuo que huía en motocicleta tras disparar en varias ocasiones. El arma se encontraba montada y lista para efectuar más disparos con un cartucho en la recámara y 12 en el cargador. Fueron los agentes de este cuerpo presentes en un control en la zona del Príncipe Alfonso los que procedieron a darle el alto. Este hizo caso omiso y emprendió la huida. Llegó a otro control, situado cerca de la frontera del Tarajal, un control en este caso de la Policía Nacional, donde tampoco se paró y obligó a los agentes a apartarse para no ser arrollados. Continuó la persecución hasta que el conductor perdió el control de la moto en la rotonda que sube hacia el hospital, colisionando con un volardo metálico. Buenas tardes, Noticias en la Pública. La Plaza de los Reyes se convierte estos días en el precentro de la lucha contra el desempleo en la ciudad a través de la octava Feria del Empleo Juvenil que se ha inaugurado esta mañana. Una inauguración a la que han asistido Ciudad y Delegación y en la que la Cámara de Comercio ha reclamado el retorno de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. La octava edición de la Feria del Empleo Juvenil arranca con más de 300 ofertas laborales de la mano de más de 80 empresas. Una iniciativa ya consolidada para luchar contra la lacra del desempleo en la ciudad que también ha servido de plataforma reivindicativa. Y pediros y suplicaros que volvamos nuevamente al sistema de bonificación de la seguridad social que antes teníamos y que nos servía para ese trabajo que hace la Cámara de Atracción de Empresas y para que estas que vayan creando riqueza y empleo. Un guante lanzado por la Cámara de Comercio y recogido por la delegación del Gobierno que asegura no olvida al tejido empresarial de Ceuta. Como bien ha dicho el señor Buláis, tiene aspectos que reivindicar que desde el Gobierno de España nos comprometemos a tramitar y quiero destacar el compromiso que está teniendo y la confianza que está depositando en nuestra ciudad. La delegada del Gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de fomentar la formación en la ciudad para desengrosar las listas del desempleo y para ello ha instado al Ejecutivo local. Tenemos que ponernos, si me permitís la expresión, las pilas. Tenemos que trabajar mucho. Nuestros jóvenes lo merecen y esperan de nosotros que le demos respuestas que no siempre, por desgracia, se las estamos dando. Y es que en esta lucha contra el paro ambas administraciones aseguran ir de la mano para incentivar las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes y los colectivos más vulnerables. Es absolutamente inaceptable que tengamos a tantos jóvenes queriendo trabajar y no teniendo oportunidades de poder hacerlo. Y por tanto, todos los esfuerzos son pocos para lograr que esta lacra consigamos erradicarla de nuestra ciudad. Cierto es que Ceuta es una ciudad compleja por sus condicionantes estructurales, desde el punto de vista económico. Sin embargo, la ciudad considera que es el momento de las oportunidades. Puedo deciros con absoluta rotundidad y sinceridad que no he visto un momento de tantas oportunidades como el que estamos viviendo en esta justa coyuntura. Un momento en el que hablar de un modelo económico sostenible con capacidad para crear empleo verde, azul e inteligente no es ninguna utopía. Un cambio de modelo económico al que aspira Ceuta y empieza a vislumbrarse en esta feria de empleo, marcada con un claro componente tecnológico. Y este martes se han presentado los programas de ayudas Next Generation para la transformación, crecimiento y formación digital de las empresas. Entre los programas, que son todos de carácter gratuito, están Acelera Startup para nuevos emprendedores, Activa Ciberseguridad y Programa PADI enfocado a la validación de ideas. Este martes se han presentado las ayudas a los programas de convocatoria abierta y de carácter gratuito dirigido a pymes, emprendedores y autónomos y que forman parte de los fondos Next Generation, unos programas enfocados a la transformación, crecimiento y formación digital. La economía digital favorece, por tanto, el crecimiento y el empleo de calidad, pero además mejora la productividad, impulsa la internacionalización y favorece el crecimiento de la empresa. Los programas son el de Acelera Startup para nuevos emprendedores, Activa Ciberseguridad dirigido a la mejora de seguridad en entornos digitales, Programa PADI enfocado a la validación de ideas, Activa Industria 4.0 para la innovación de empresas industriales y generación digital, una acción formativa en dos líneas, una dirigida a la capacitación de personas con funciones directivas y otra a jóvenes que aspiren ser parte del cambio de la transformación digital. Es una grandísima oportunidad y es una inversión en su futuro, en un medio y largo plazo. Es imposible que las pymes de Europa, no solo de Ceuta, de España, de toda Europa, sean competitivas si no se digitalizan y aprovechan al máximo la digitalización. Por lo tanto, aunque no lo parezca, es casi una obligación utilizar estos programas y estos instrumentos y estas herramientas. Unos programas que son posibles gracias al convenio de colaboración entre la ciudad y la Escuela de Organización Industrial. Nueva edición de Baibonos, esta vez turísticos para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes una subvención de 273.500 euros a la Cámara de Comercio, que es la entidad emisora. A través de esta iniciativa, ya implantada en la ciudad, los no residentes podrán obtener descuentos en sus compras, así como acceder a un billete de barco de ida y vuelta por 16 euros. Y hoy es un día grande para los vecinos de Plaza Nicaragua. Y es que esta tarde, con motivo de la finalización de las obras, se va a realizar la apertura formal de dicha plaza a través de un acto organizado por la Asociación de Vecinos. Con esto se pone el punto y final a años de polémicas y de retrasos de un proyecto largamente demandado por los ciudadanos que viven en sus inmediaciones. Y más asuntos. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el presupuesto destinado a las obras de remodelación de la avenida Teniente Colonel Gautier, a las que se destinarán cerca de 8 millones de euros para renovar el saneamiento y la accesibilidad. Además, se llevarán a cabo actuaciones destinadas a la mejora del tráfico de vehículos, así como una modernización del entorno. La remodelación de la barriada de Jadú, y más concretamente de la avenida Teniente Coronel Gautier, en su tramo entre Otero y Lisboa, está un paso más cerca. La inversión será plurianual y ascenderá a 7,8 millones de euros. Para este ejercicio 2024, la cantidad de 400.000 euros. Y para los ejercicios 25 y 26, 3.707.164 De esta forma, se llevarán a cabo mejoras en las infraestructuras. Creando una galería general de servicios que albergue toda la red de abastecimiento de agua potable, riego, redes fecales y pluviales. Y están previstas actuaciones de cara a la accesibilidad y el tráfico rodado. Esta actuación incluye dar solución a los problemas de tráfico que se producen en el cruce al inicio de la avenida Claudio Vázquez y, por tanto, también se tiene prevista en este proyecto la construcción de una rotonda en ese cruce. También se prevé una actuación integral en toda la avenida comercial, que incluirá desde el pavimento y la iluminación hasta el mobiliario urbano o la jardinería, con el fin de impulsar la principal arteria de la barriada de San José. El Partido Socialista denuncia la paralización del expediente de municipalización del servicio de basura. Según afirman, cada vez está más claro que el interés del Partido Popular era político y no el de la mejora del servicio de limpieza viaria. Pero es que, además, el Grupo Parlamentario Socialista alerta que tras la decisión de municipalizar el servicio se han detectado subidas desorbitadas de sueldos del personal directivo de la empresa que no deben de ser asumidas por la nueva sociedad municipal. El PSOE reclama al Gobierno de Vivas que explique la demora en el expediente de municipalización del servicio de recogida de basura y limpieza pública viaria, aprobado, como saben, a principios del mes de marzo y del que no han vuelto a tener noticias. Desde el PSOE exigen la máxima transparencia en la gestión del expediente por tratarse no solo de un servicio público fundamental, sino por la importante inversión de dinero público que representa. Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista afirma que se han detectado en la empresa privada pendiente de ser municipalizada subidas que califica de desorbitadas de sueldos del personal directivo que, según añade, no deben ser asumidas por la nueva sociedad municipal. Y es que, para los socialistas, se trata de una subida salarial que podría considerarse fraudulenta e interesada y que, bajo ningún concepto, debe aceptarse en el expediente de municipalización. El Salón del Trono del Palacio Autonómico ha acogido esta mañana el acto de entrega de reconocimientos en forma de escudos y placas a los funcionarios de la institución que cumplen 25 y 35 años de servicio. Se trata de un acto ya tradicional que rinde homenaje a los empleados públicos dependientes de la Ciudad Autónoma. Los agentes de la policía local han detenido a un individuo que circulaba en moto portando un arma de fuego. El detenido eludió dos controles, uno de la local y otro de la nacional, y fue interceptado cuando perdió el control de su motocicleta junto a la rotonda que sube hacia el hospital universitario. Los agentes de un control de la policía local establecido en la zona de Príncipe Alfonso procedieron a dar el alto al conductor de una motocicleta que había efectuado varios disparos en las inmediaciones. Este hizo caso omiso y emprendió la huida. Llegó a otro control situado cerca de la frontera del Tarajal, un control en este caso de la Policía Nacional. Tampoco se paró y obligó a los agentes a apartarse para no ser arrollados. Continuó la persecución hasta que el conductor perdió el control de la moto en la rotonda que sube hacia el hospital, colisionando con un bolardo metálico. Los agentes le retiraron el arma marca CZ. Se encontraba montada y lista para efectuar un disparo, un cartucho en la recámara y dos en el cargador. El detenido, natural de Ceuta, fue atendido en el hospital y trasladado posteriormente a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para supuesta disposición judicial. Cambiamos de asunto. Este martes se celebran en el campus de Ceuta las quintas jornadas intergeneracionales de enfermería, que en esta ocasión se dedican a la relación de la enfermería con los objetivos del desarrollo sostenible. Unas jornadas dirigidas a investigadores, profesionales y estudiantes. La Facultad de Ciencias de la Salud, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Ceuta, lleva a cabo las quintas jornadas internacionales de enfermería. Un diálogo enriquecedor y colaborativo sobre el papel fundamental que desempeña la enfermería en la consecución de los ODS. Estos objetivos son nuestra hoja de ruta hacia un futuro más justo, saludable y sostenible para todos. Que estas jornadas sean un espacio de aprendizaje, inspiración y acción. Y que contribuyan a fortalecer nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las personas y del propio planeta. La delegada del Gobierno ha inaugurado estas jornadas resaltando la labor de la adquisición permanente de conocimiento para llevar a la práctica en su trabajo. La idea de que las enfermeras y enfermeros deben poner en común sus conocimientos se arraiga cada vez más. Es cada vez más en lo que la sociedad va teniendo conciencia de la necesidad de tener unos enfermeros y enfermeras preparados que reviertan en el beneficio social. El rector de la Universidad de Granada ha destacado el papel de la universidad como agente formador de los responsables de la salud en muchos contextos. Desde la Universidad tenemos que aportar las visiones, los conocimientos, la investigación que permita dar respuesta a las nuevas necesidades, a los nuevos enfoques que hay que amoldar, a las nuevas circunstancias históricas que en cada etapa nos van poniendo ante nosotros. Y especialmente en el mundo de la enfermería, que también en constante evolución se va adaptando a esa necesidad. La ponente Begoña Sánchez compara los objetivos de desarrollo sostenible con la cocina de un colegio. Los objetivos de desarrollo sostenible pretenden que consigamos una igualdad y pretenden que haya, que el hambre sea cero, que disminuyamos las enfermedades. Y en la cocina necesitamos tener todo esto, poder dar de comer a todos los niños por igual, que los alimentos sean saludables, que la energía que utilizamos sea sostenible y que todos los medios que tengamos vayan enfocados al mismo objetivo. Entonces, desde cada uno de estos aspectos, las enfermeras podemos colaborar, trabajar en ello. Esta profesora de la Universidad de La Laguna ha contado en su ponencia el ejemplo del proyecto Nunca Solo, un proyecto enfocado a aliviar la soledad no deseada que comenzó teniendo un tiempo de duración de meses y se alargó dos años con alumnos del grado de enfermería, y que vino a demostrar que esta soledad no deseada merma el estado de salud de las personas que la padecen. Esta tarde, en el campus universitario, tendrá lugar a las cinco la presentación de Flamencos, un proyecto educativo plasmado en un libro que entremezcla teatro, flamenco e investigación. Esta obra de Fernando Trujillo ha sido galardonada con el premio Grana Joven. A través de la fusión del libro El maravilloso mundo de Oz con el mundo del flamenco y a través de grandes protagonistas de este arte como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Carmen Linares o Enrique Morente, su autor, Fernando Trujillo, ha desarrollado esta obra teatral en colaboración con el Colegio Huerta de la Cruz de Algeciras, dirigida a alumnos de primaria y secundaria. Pues nuestra pequeña Dorothy del Mago de Oz no es otro que Paco de Lucía. Es un Paco de Lucía de aproximadamente unos ocho o nueve años que un día su hermana María se deja la ventana abierta y entra el Levante, que nos vuelve loco a todos y se lo lleva de viaje. Y a partir de ahí empieza ese sueño recorriendo Andalucía y recogiendo en el camino a otros buenos compañeros flamencos. Flamenco acoge además la promulgación de valores como la amistad, la solidaridad o la empatía, a través del teatro aplicado con trabajos intergeneracionales y visitas a centros de mayores para expresar musicalmente instantes representativos de la historia del flamenco. Que toda la obra es un intento de devolver los recuerdos a las personas a quienes pertenecen estos recuerdos. Es teatro aplicado para trabajar con las personas mayores. Un proyecto con el objetivo de impulsar las capacidades teatrales a través de la expresión corporal, la comunicación oral y la representación artística, cuyos protagonistas, la hermandad del teatro, han recibido el premio Granajoven. La agrupación deportiva Ceuta pasa página tras el inoportuno tropiezo en Alcoy y se centra en el decisivo partido del sábado ante el Atlético de Madrid B, ante el que debe de lograr los tres puntos en el Murube para dar el penúltimo paso hacia el playoff de ascenso. Julio Iglesias está convencido de que el equipo blanco dará su mejor versión para ganar con el apoyo de su afición. Lo bueno que tiene el fútbol es que dentro de siete días te da la oportunidad de darle la vuelta y solo tenemos que pensar en el domingo aquí en casa con nuestra gente y a ganar. A nadie le gusta perder, pero bueno, sabemos muy bien cuáles son nuestras armas, lo que podemos llegar a dar y al final somos una piña, somos una familia que es lo más importante y con más ganas que nunca de volver a jugar domingo y llevarnos los tres puntos. El míster para eso también sabe cómo manejarlo y como él dijo, yo creo que la situación en la que estamos no la hemos ganado por el gran trabajo que hemos hecho durante la temporada y bueno, como ya te he dicho, solo tenemos que centrarnos en el domingo, que es nuestro partido, ganar aquí en casa con el aliento de los nuestros y eso es lo más importante. Tenemos suerte de que es el gran trabajo que hemos hecho durante la temporada, solo tenemos que mirar lo que hacemos nosotros, no tenemos que depender de ningún otro equipo y como ya te he dicho, estamos muy tranquilos porque solo tenemos en mente en hacer las cosas bien, que es lo que tenemos que hacer para ganar domingo y no depender de ningún resultado porque eso no lo hemos ganado nosotros mismos. Tenemos esa hambre, ese deber de ir a por los tres puntos y primero pues nada, pues por la gente, el aliento que nos vas a dar, ya el equipo rival lo va a notar y sobre todo por nuestra actitud desde el primer minuto. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, en lo que llevamos haciendo todo el año, en nosotros mismos y estoy seguro que con el aliento de los nuestros que no nos fallan nunca lo vamos a conseguir y hay que ir a por todo. Y cuenta atrás para el séptimo desafío de los 300, la carrera de obstáculos organizadas por el grupo de Regulares 54 de Ceuta que se celebrará este sábado con salida y meta en la playa de la Ribera. Ya hay casi 600 participantes inscritos, un centenar de ellos de fuera de la ciudad. Todo está ya dispuesto para la celebración este próximo sábado de la séptima edición del desafío de los 300, la carrera de obstáculos organizada por el Club Deportivo González Tablas del grupo Regulares 54 en colaboración con el Instituto Ceuti de Deportes. Aún están abiertas las inscripciones y ya hay cerca de 600 competidores apuntados formando binomios y trinomios en torno a un centenar de ellos de fuera de la ciudad. El plazo para inscribirse acaba este jueves a las 0 horas y 15 minutos a través de la web de la prueba y la entrega de dorsales y bolsa del corredor tendrá lugar a partir del miércoles de 4 a 8 de la tarde en las instalaciones del Casino Militar. La séptima edición del desafío de los 300 presenta como gran novedad el rediseño de casi la totalidad del recorrido, que eso sí, mantiene su salida y meta en la playa de la Ribera. El cambio del diseño de la prueba lo que busca es, como todos los cambios, mejorar la prueba a lo largo de las ediciones y pretende ser más atractiva no solo para los corredores que corren por lugares emblemáticos de Ceuta, utilizan más zonas de playa, zonas verdes. Desde el centro de la ciudad alcanzan lo que es las playas del desnavigado, la playa de la Ribera y también alcanzan el Castillo de Lacho. Entonces el recorrido es muy atractivo para los participantes, pero también es atractivo y posibilita el que los viandantes o los espectadores que quieran ver la prueba puedan disfrutar de los diferentes obstáculos que hay jalando el recorrido. Un recorrido exigente de 14 kilómetros y 22 obstáculos para los que hay que tener una condición física óptima. En estas ediciones había también equipos de cuatro. Se vio que a los participantes les costaba más organizar equipos compensados de cuatro participantes y entonces yo creo que hemos pensado que con trinomios es suficiente para superar las pruebas. Ese mismo espíritu de compañerismo al llorarse uno al otro. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para este martes tendremos un día parcialmente soleado con máximas de 21 grados y mínimas de 16. Tendremos poniente moderado. Y para el miércoles tendremos un día soleado con máximas de 21 grados y mínimas de 15. El viento continúa de poniente moderado. Y hasta aquí lo que ha sido noticia esta primera jornada de martes. Noticias Ceuta regresa a las ocho y media. Pasen muy buena tarde. Adiós. Adiós.